Muy divertido este vídeo, si señor, y muy currado además Halo 5 Guardians vuelve a ser protagonista de un vídeo Bueno, quien es protagonista desde luego es el jefe maestro, ¿no? Atentos porque el vídeo es un simpático vídeo stop motion, como podéis observar El jefe maestro de Halo por fin se quita el casco Uno, uno de ellos al menos, ¿vale? No todos Atentos porque Halo 5 Guardians está siendo un gran éxito de venta, sin duda alguna El juego de Free for Free Industries ha batido todos los récords Y se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la franquicia De hecho, durante su primera semana los fans del jefe maestro Gastaron más de medio millón de dólares en microtransacciones Un dato que la verdad es que sonó bastante en la industria, ¿no? Unas cifras espectaculares que dan muestra de la gran afición que tienen los jugadores por esta saga, ¿no? Bueno, pues hay algo desde luego que llena el corazón de todos los fans de la saga Aparte de disfrutar de horas y horas de juego Es conocer el rostro que hay bajo el jefe maestro, bajo ese casco, ¿no? Ya hemos asistido a diferentes rumores, a falsas alarmas Pero finalmente no ha habido nada Nunca se ha quitado el casco el jefe maestro Microsoft no se cansa de alimentar esta ansia Y bueno, en esta ocasión, pues gracias a Adult Swim Nos llega en forma de anuncio con vídeo stop motion El que estamos viendo Donde entre diferentes chistes y gracias El jefe maestro se quita un casco Solamente un casco ¿Por qué es esto? Pues lo estamos viendo una y otra vez Aquí en las imágenes ¿Veis? Se lo quita y tiene otro igual debajo Así que se ha quitado el casco en definitiva, ¿no? Es el chiste con el que ha querido hacer la gracia a Microsoft De momento no hemos podido ver el rostro del jefe maestro Estamos deseando verlo